Hola y bienvenidos fans del Villagames, hoy en día estamos aquí en Dishonored, la muerte del forastero para comenzar esta aventura, este pequeño spin-off, algo más corto que Dishonored 2 justo terminamos el otro día Dishonored 2 y ahora me vengo a este DLC que es donde llevamos a esta buena señora cuyo nombre tendría que haberme molestado en aprenderme pero para los nombres soy pésimo, no me sé los nombres de muchos de mis compañeros de trabajo eso está muy feo y en esta run vamos a ir letales, vamos a ir 100% letales no vamos a dejar ni uno vivo, siempre letales así que, vaya pero en plan, de verdad, no voy a dejar a nadie vivo, quiero matar, quiero matar gente vamos a jugar en Dishonored, en Difícil como siempre y quiero matar, quiero matar, vaya, vaya a matar gente o sea, sí, sigilo lo que tú quieras, vamos a matar gente me llamo Billy Lerk pues eso ahora es un poco el volumen no es un poco el tiempo de a quien se lo preguntara los nombres se asombrecen con las palabras usurradas tras ellos si te escondes del mundo, el tiempo es suficiente al final nadie se acuerda de ti y quedas a solas con lo que eliges pero nunca pude olvidar al hombre que me sacó de la nada Daud, el puñal de Danwall un nombre pronunciado por los desesperados y moribundos el asesino que mató a una emperatriz y salvó a otra la vergüenza arde dentro mucho tiempo cuando traicioné a Daud me dejó viva dejé Danwall y mi nombre atrás durante años me pregunté si merecía ser perdonada y me reí de mí misma por querer el perdón de un asesino a veces la piedad corta más que ningún puñal ahora sé que perdonar es algo que hacemos tanto por nosotros mismos como por la gente que nos hirió sé que Daud está en la guerra eso es verdad muchas veces porque la gente es cruel todas las noches durante semanas el mismo sueño aterrador una pelea callejera mi brazo muerto ahí tirado una espada de la guardia mayor me saca el ojo y cuando despierto me duelen durante horas qué horror esto siempre me animó ojo lo robaste para mí ¿no es cierto, Dittra? ahora es todo lo que me queda de ti otra reliquia del pasado al menos aún está afilada eso es un puto cuchillo solo me queda el club de boxeo de pescadero Daud tiene que estar allí se entiende que esto es después de Dishonored contratos en cualquier momento puedes revisar este de contratos en el diario puse J para abrir y vea contratos puedes activar los marcadores de objetivos en descripción para dar más pistas si cumples un contrato se recompensa alguna buena cantidad de dinero a veces un traismán de hueso a ver, contratos qué mal alza hueso blanco no, burjedos sin ojos me ha robado mi propio blanquito es blanco como un hueso de ballena pero está plagado de enfermedades se rompe el viejo corazado tendré que pedir de eso pero si encuentras a mi blanquito luego que acabáis con él ¿y puedo seguirle algo así? no está de indicador espionaje industrial estos montañas de agarca fabrican pociones y traismán de hueso en el piso de arriba se ubicó a este infame pero se vende bien y cada día eso es como un mini mundo abierto sueños terribles nunca han sido tan fuertes con cada uno me siento como si muriese de verdad en algún callejón de carnaca con la manga de abrigo empapada en sangre hasta el hombro medio ciega en el rostro abierto como si fuera un molusco de río con los ladrones esperando para ver mirar si tengo dientes de oro y conseguir un par de botas mejores o con la guardia mayor que empuña sus espadas ensangrentadas y ríen mientras me muero cada sueño infirio un poco pero no demasiado cuando me despierto me miro al espejo para asegurarme que mi ojo siguió donde estaba la noche anterior es que hay alguien en las islas que tenga que cerrarse que no le han cortado el maldito brazo por la noche es ridículo me queda poco tabaco con todo lo que he llenado de noche se no podía dormir no se cree cuando se acabe llevo meses buscando sé que estás aquí en alguna parte por entonces todos en Dan Wall le temían pero yo no ese club lo dirige una banda que se autodenomina los Sinojos dicen luchar usando magia negra si es cierto Daud podría estar involucrado entiendo de nuevo que esto viene después de que esto viene después del Dishonored el 2 ¿no? o sea esto viene después es secuela a lo mejor es precuela no lo sé la pasada noche la guardia me había realizado dos regadas que han colgido unas cuantas distancias de la banda de los Sinojos o sea fue heredón una oveja mal le di un viejo huejo de ballena y un poco de pelo no mío a cambio de información ahora se dedica a fabricar tres medios espados sin ojos son buenos clientes se pagan religiosamente me marché antes de que me hagan y quiera robarme una bujada que se va a terror y ahora se ha unido a los Sinojos ahí no podía hacer nada al menos no quedan ninguno de las días de Brimor que podía reconocerme a lo mejor vienes después después está de T Billy o Megman o cualquiera que sea tu nombre últimamente ya no lo sé es difícil fingir que nos conocíamos cuando eras Megan ah vale Megan acordemos respetando estas vidas y nos sacan a luz recuerdos con recuerdos y crees que estás haciendo si lo vi hace dos años aquí en Karnaka incluso me preguntó por ti le dije que no te había visto desde aquella noche en el barrio negado seguro que sabes por qué mentí él nunca dejó de matarse y dio las mismas cuentas que a Gustav espero que no seas una de ellas Karnaka está lleno de secretos si tengo pistas para localizar a Tau es porque él me las ha dejado mira Megma Megan de vez está bastante desesperada si me escribes a mí sobre esto o sea la de Dauda mira le vi hace unos meses contraté una reunión para comprar algunos de esos curiosos explosivos que se cayeron de la parte detrás de un vagón le esperé pero nunca apareció siento no poder ser de más ayudas entonces no he visto ni la verdad de él me tiene un verdadero río y sobre él si tuviste la realidad de no mencionarlo pero se ha quedado olvidado un de dos a caja de vino ahí si se lo pasa la última vez dame dos meses más te juro que la enviaré queridísima Megan ¿qué mensaje tiene un tirante? ¿de quién se trata entonces? ¿de un viejo amante? perdón la verdad es que no aparece un tipo pero se insiste hace unos meses unos caballeros me hablaron de un rumor acerca de un hombre que es un aspecto que había visto con esta años sin ojos me quedé con un escotillero en caso de que fuera importante por suerte para ti cuando nos vamos a por aquí que sea pronto te echamos de menos tenemos que guardar un poco en ese tapado que te gusta para si nos visitas parece como un montón de conversaciones distintas ¿no? majestad imperial gracias por el regalo aunque su ingeniosidad es empecé con Emily Calwin no quiero su dinero le di a Emily ah vale que era una carta que iba haciendo una y otra vez vale entonces sí que es verdad o sea es el final del segundo juego le está dando las gracias pero no el chico solitario de las radas de estos cuentos a ver nadie nos ha ido hostia o sea hay misiones como que son más cortitas hace años que no usan la estación no fue fácil ocultar el dreadful whale pero es seguro ah sí lo que tú digas no tengo el corazón no tengo corazón no tengo nada lo dicho voy a matar por mucho que o sea no iba a decir por mucho que me duela voy a matar voy a matar gente vamos a llevar la ruta me he caído vamos a llevar la ruta de asesina la ruta de gollar gente y sin ningún tipo de miedo vamos a llevar la ruta de susurra las ratas pulsa F para el pensamiento de las ratas estas pequeñas criaturas se usan cosas para intercambiar información sobre lo que ocurre en el jardín de las otras desde el punto de vista son muy buenos son mis arquitectos parece que contienen pistas que mal rollo momento que suba un poco el volumen un momento sensibilidad X lo subiría más y no tengo lo que más echo de menos es el poder este de moverse una para otro es lo que más usaba con Emily aquí habrá que usar armas fíjate que cosas no te van a ver ni nada en plan no te preocupa en absoluto entiendo la última pelea buscas tu viejo mentor Dauda que no has visto en 15 años hay rumores un club de boxeo que en el destino de baños de albarca que usa magia negra y te desmayes de hueso estará allí los baños de albarca no deberían estar lejos vale recinto de sabuesos puedo puedo marcar varias a la vez así que puedo porque no iba a hacer los contratos ah vale que es un reflejo hostia puta pues sigilo pues se hace para el tener más sigilo sabe si sé jugar este juego sabes siempre me tocan estos turnos me apostaría el sueldo a que solo me pasa a mi se siente bien lo de matar gente es que hasta ahora nunca mataba reacceso rápido ponemos un pulsador círculo vale para elegir rápido disparo eléctrico aturde los objetivos munición estándar para hacer más voltaica ahí te quedas me da igual que coja el final malo me da igual todo yo quiero matar gente voy a matar gente ya para para sigilo ya tenemos el otro juego combate pulsa clip ataca la espada pulsa tirujo a la mano izquierda pulsa de F para envainar las armas eso no lo sabía hay un transman de hueso cerca mira con atención ahora ya no los marca que dices pero no a ver tampoco no 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 hacía falta partirlo por la putísima mitad pero bueno ya vemos de que se las gasta o sea hay un transman de hueso cerca pero no me vas a decir donde está lo tengo que buscar yo eso está feo no me gusta madre mía pobre señor mira con atención no vas a decir donde está tengo que buscármelo yo a mi a mi bola o sea hay como un depende de donde mire parece que si he oído cosas sobre los hinojos no lo sé algunas extrañas nada bueno estoy todo neutral vale un momento quiero encontrar el quiero encontrar el dice a lo mejor está ahí puede ser que sea ahí no hay ningún tipo no hay ningún tipo de y la pistola no había cogido la pistola no hay ningún tipo de manera de verlos no si no puedo ver es que tira ahí espera aquí arriba había algo me quedo en la nada ahí estás trae medio de hueso proporciona ventajas naturales trae medio de hueso con pies negros un poco comunes por eso pero trae medio de hueso con pies inestables lo que trae medio de hueso es presagio para verlo a través de las paredes ¿qué es presagio? no tengo no tengo presagios ¿qué hablas de los los talimanes? no sabes que funcionen recuperación de las caídas es un poco más rápida no tenemos a mi así que podemos creación de talismanes espera no sabemos las habilidades no tengo habilidades saberes talismanes contratos y misión de momento no tengo habilidad para crear nada ah vale esto me da el proyectil voltaico vale vale es que es neutral ¿no? he dicho que aquí era neutral pasaje de un diario hoy vamos aquí un mes y ya estamos haciendo dineros apuestas es un sueño hecho en realidad es verdad que mantener el funcionamiento es caro pero yo me he hecho de recuperar su precio todos quieren luchar con el bruto esos tipos nuevos que vienen porque han oído que podemos hacer un poco de magia y piensan que serán ellos los que rompan el récord del bruto le pagan en moedas y dientes mejor que yo ¿sabes quien lo ha construido aquí? vale ¿cuál es el récord del bruto? 75-0 7-3-0 ¿entiendes mejor es eso? vaya esto es para salir ¿no? sea lo que sea para abrirla esta tiene que estar aquí a ver no pone nada ¿no? el bruto va a ser Zaw puede ser ¿qué coño? no sé tiene que haber algo mejor en otro sitio bueno ya veremos esto sigue siendo zona neutral creo he roto mi espalda en las minas de plata aquí nada ¿no? juega a tu manera la detección no es el fin incluso una vez que te hayan visto a los enemigos te das a su disposición para las opciones matar a todos los enemigos en combater o a todos los enemigos en forma no letal es que a partir de esconderte hasta que el enemigo se rinda y utiliza poder ser tu lujo pero sobre la situación de forma creativa coño este juego tú eres el que está al mando no hay estilo de juego definido de manera correcta de jugar sí que la hay matar a todo el mundo la hurtadilla lucha espada para los latos objetivamente escuta los escenarios aquí viene todo esto supongo que es una manera muy rápida de explorarte en plan si es la primera vez que juegas mira aquí tienes un poco tutorial siempre debajo de matar a sus enemigos o perdonar es la vida joder un buen asesino se adapta y que detecten no es el fin es que te voy a ir a la zona hasta que las cosas se calmen si quieres programar un desafío en particular piensa en otra manera de abordarlo y ahora va a entrar por otro lado ah bueno lo voy a dejar aturdido si el juego te resulta demasiado fácil cambia tu conveniencia o se ajusta de dificultad personalizados vale por aquí es por donde hubiese subido somos amigos a pesar de que tenga un ojo de robot y tal somos todos amigos aquí es donde estaban los perros combate avanzado con enemigos se desequilibra puedes agarrar y expulsar pero si me he pasado otro juego ¿cómo estás contando? pues matar a todo el mundo en plan en una zona neutral tomamos la opción asesina pero la opción asesina de verdad no quería hacer eso aunque supongo que ya no puedo no hacerlo no quería hacer eso en absoluto o sea no quería coño que ya había un señor o sea esta zona neutral no aquí aquí no ah vale o sea lo que quería era hacer así joder lo siento señora ¿alguien busca problemas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me entrenaba con tiburones rojos después de colgarlos a secar en la piscifactoría Santiago ahora soy un profesional no saben dónde está la otra pero tampoco tienen ninguna prueba de que haya sido hecho ¿no? yo no he hecho ¿no? ¿ah? aquí ganábamos bastante dinero hasta que pasó aquello de la guardia mayor esta vez vamos a poder utilizar minas y estas movidas lo que dice Daud los baños de albarca aquí ya no es neutral esta zona eh ratas a ver porque a su vida has oído como la rata hablaban de la ruta poco convencional que lleva en el segundo piso de los baños de albarca directamente sobre los vestuarios no vas a decir cuáles he usado de cinco veces lo que tienen que decir las ratas vale con F5 se sigue haciendo guardado rápido está cerrado la zona es privada ¿lo pillas? pero te dejo entrar por 100 monedas una puerta cerrada con una área extinguida los baños de albarca a lo mejor lo ha entrado si no es con más precio de abril por el módico de especies de 100 monedas y si te mato ¿qué pasa? no no quería no quería le he dado sin querer es que me sigo confundido pensaba que el control es la C pero no quería no quería en plan robarle sí pero no quiero matar a todos o sea la ruta la ruta asesina no significa matar a todo el mundo en qué momento esto se vuelve una zona chunga en plan en qué momento esto deja de ser zona neutral supongo que en el momento en que vaya a un sitio que no toca ¿no? si me meto aquí me muero una muerte menos dolorosa cuando entres ahí usa tu agilidad y lanza un buen izquierdazo funciona de maravilla no sabe Tomás no sabe lo que te metas con ese tipo de magia negra te trae con cosas ofensivas como los amuetos de marinero pero ya verás que ahora te obliga a los cometeros y enojos cuando tengas demasiado miedo para marcharte eso es lo que quiere el forastero no sabes que había un hermano ¿verdad? que tenía un hermano ¿verdad? cuando éramos pequeños había una vieja una vieja ¡ah! hostia la madame fantasía esta la bruja esta también me ha empezado a alejarme es que fueran huesos y carne roja el pequeño pañuelo iba siempre también me habría dudado de ser por los decanos el bruto engaña a la fiesta con su velocidad el bruto de la magia negra el nombre es Cursas pero él es demasiado ¿qué quieres? esta zona no es para clientes comprensible vamos a utilizar la táctica de antes la de aturdir a este buen hombre aunque claro aturdía a este buen hombre voy a meter ya la recaudación de anoche en la caja fuerte se salen las monedas solo en el club espector me pregunto si es un club privado para los sinogos ¿a qué sabe? has tenido cosas peores en la boca lo malo es el olor como un cadáver en una alcantarilla ¡pum! Robby dejé el dinero que le has puesto en la caja fuerte y escondí la llave en tu apartamento en el cubo que hay junto a la puerta como me dijiste hostia ¿en serio? vamos a ver que me quiero matar a todo el mundo aquí como un cadáver en una alcantarilla un pequeño soplo y vomitarás hasta la primera papilla vale seguiré con el whisky el whisky es un timo cualquier borrachín se acabará una botella pero ahora ya lo sé ¿no? o sea ¿se dónde está? hoy se ha ido ahí está hombre encontrará otra forma supongo ¿ha dicho en el cubo que hay al lado de la puerta? si no a lo mejor no aparece a no ser que 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 ah espera aquí no ahí a lo mejor no lo he leído bien a lo mejor no se refriea ni a este sitio ah espera ah ah no claro coño pero aquí ya ha entrado yo creo que es la combinación no lo voy a hacer monedas ya me contamos la manera de hecho si miro el mapa o sea ¿dónde? ¿desde dónde entro yo? yo entro desde aquí ¿no? entrada uno entro desde aquí aquí a la derecha esto me baja aquí ah vale desde arriba si desde arriba se puede llegar ahí me voy a soltarle 100 monedas este sitio atrae al dinero cuenta los libros que hay sobre tu mesa vale cuando ocurre eso cuando robo vale pero cuenta los libros que hay sobre tu mesa podemos jugar con el metaroll me parece bastante guay hemos jugado con el metaroll porque ya sabemos que es cuenta los libros que hay sobre tu mesa quizás otra vez que la memoria será algún año o algo así a lo mejor es cero jajaja y cero libros ¿cuántos libros hay sobre tu mesa? ¿de qué año es? o algo así ¿ha dicho eso? cuenta los libros que hay sobre tu mesa ya lo he leído bien mejor no he leído bien a ver a ver que una cosa es que haga la ruta asesina otra cosa es que me pillen al primer cambio y tengo que pegar tiros mi idea es ir matando gente pero no hombre tampoco quería hacer eso a ver quiero leer esto si te vuelvo a ver cuenta los libros que hay sobre tu mesa quizás te descrecen la memoria uno hay un libro sobre la mesa o sea con un cuchillazo corto es a la gente emilia hacía lo mismo a lo mejor le salta encima y se ha enfadado cuenta los libros que hay sobre tu mesa quiero abrir la caja fuerte pero con dos libros hay sobre la mesa espera perdón no quiero saltarte encima te voy a hacer daño o sea aquí veo uno un libro seremos rincos 0 0 0 0 0 0 0 1 vaya hubiese sido magnífico ah tiene otra caja fuerte pero si no tiene mesa el subnormal este entonces tiene una mesa y pone uno es que pensaba en el récord pero el récord es 73 pero no se no ah espera será la mesa de aquella será la mesa aquella a lo mejor que no digas que quieres esta zona no es para clientes esta mesa será otra mesa esta mesa este año las moscas de la sangre no me ubico diario sin ojos no lo sé luchador 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 bruto de magia negra 10 pelea 8 si te movías victoria o muerte si te movías tú a ver está en blanca joder se ha visto un poquito creo yo voy a tener que matar a este buen hombre o pagar se fijan todos a la vez así que grita bastante pues me ha mentido el juego me ha dicho no puedes 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 engañar a todo el mundo y pasar en sigilo y mierda y movidas pero quiero el dinero como se abre la caja fuerte que me lio aquí a matar gente y me quedo solo pero que no quiero ¿cuánto dinero tengo? 222 es que no quiero pagarte me parece bien no tengo doble salta tampoco parece que vamos a tener que ya perdón podría haber pasado pero pasa que pasa que no a ver confirmación a ver si tenemos que ser inteligentes la manera es entran pagando las 100 monedas o liándose a matar gente o sea no sé yo pero es que es que no sé me sale empujado es que ponerme a matar gente me parece muy bruto ¿no? ¿tú llevas una llave encima? me parece venga va si si te ven no nos conocemos ¿entendido? si me da en cuanto pueda conseguir suficiente dinero para marcar en Ceguino porque se me amargo el alma en este sitio después del bruto me la ganas super madera ¿es pesado? uy espera le he robado 100 monedas la pena es que no puedes llevarle directamente o sea no puedes matarle y cogerle el cuerpo me encanta que le haya robado después las 110 monedas opa lanzar objetos con más fuerza yo quería esa moneda una rata adulta viva nueve patatas rojas tres gotas de aceite de gusano drena sangre con rata que tiene una gran olla de cocina coce la patata usa la masca para no vomitar se llama rata ento junto al licor si tiene entero en esquife te da la carne para el sabueso ¿hablan del perro? ¿esto no era el licor? ah no ah no si es aquí le sería el licor ¿qué me dice el contrato? eso es matrimonio la verdad que hay que hacer el piso arriba si el licor es infame pero se ven de mi cada tres días el piso cliente pues voy a traer la receta del licor rata antes que te vas a hacer una esta ahora ya la tengo ¿no? tengo la receta ¿no era esto? las monedas tan grandes no son nada útiles ¿no era esta? licor de la plaga de rata vale vale pero esto me la entregan al esto es algo de mi misión pero está hecha ¿no? o sea tengo que llevarla a algún lado hostia casco bueno no sé yo voy a entender que ya está hecho seguimos en territorio chungo ¿no? porque no nos han dicho territorio neutral ahora me huelen ahora huelo mal me sigue marcando eso ahí conocí a un chico que decía que su talismán de hueso le protegería agilidad aumenta la altura de distancia de salto de las balas se disparó en la tripa y murió un día después no sé qué lo que hicimos bien pero esta vez que vamos a un talismán de hueso realmente podoso Janet dice que será la recompensa a quien derrota al bruto así que es corre la voz esto ya lo hemos oído siempre mira de garfio o sea mira de garfio para romper al atinente coger rápidamente enemigos u objetos he activado mira de garfio para agarrar al enemigo u objeto que está dentro de la cáncer hasta de hacia ella me he pasado click para aumentar la letalidad perdón espérate coloco una mina ahí me he visto ha funcionado fíjate tú qué le iba a decir Yanet te acuerdas que yo viajé a pieza como te he encontrado hacer los muelles bueno pues es buena forma de usarla es otra cosa que es en la pieza de seminista de energía de su sitio es para eléctrico si ya tenía unas cuantas a ver que me sigue diciendo que lo del uy vale la cagao van a subir van a subir tremendo me dice que esto está aquí pero ya tengo la receta no que a lo mejor se ha bugueado o algo así y por eso no me la da como contada uy me están tirando cosas ya vendrán ya vendrán vale sigue sin ser una opción viable matarlos a todos en plan no el combate no se no se presta nada a ello ay vale a ver si ahora que a ver si ahora que se ha reiniciado se funciona esta o sea la receta la tengo la cosa es que me la cuente no claro porque ya la he cogido no se si quiere que espera es de rata no se si quiere que haga otra cosa no se en teoría la he cogido pero bueno ya veremos que cara puso cuando le dije que moriría pronto no es culpa mía lo dijeron ha sido pixel perfecto aquello vale no puedo pasar y aquello está cerrado querida alma me desgarraste el corazón con tu última carta al suplicarme que abandonara los sin ojos no se le pasara la carta los sin ojos no son salvajes sin todo el sangre con la jauría los sombreros ay todos los conocemos tiquiti 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 vamos a pasarnos a los estos que me quedan menos una pista de diario se van se van que te dije se van es mía de garfio a ver un cupo de ratas con el tal cruz han mencionado que el pasillo ahí delante había sabuesos buenas noches se puede apagar esto no esto parece el vapor no no se puede apagar supongo que si lo apago podría ir por el otro lado el perro blanco hay que matarlo que había que hacer con el perro blanco quema el sabueso blanco esto es una especie de horno o algo así es que no dice dice que lo mate dice que lo queme y que parece que hay vapor el adiestramiento listas esas bellezas para guerrín pronto aún no saben luchar si sueltas estas bestias destrozarán todo lo que se mueva ya sea amigo o enemigo encontramos a un pordiosero con el que adiestrarlas pero lo hicieron picadillo al momento bien queremos que sean feroces encuentra más mendigos para el adiestramiento y la próxima vez que te deshagas de los caballeros ten cuidado no queremos guarda sus meando uy que hace que la recogí al amanecer en otro momento no serviría como si ella fuera la única que sabe recoger raíces y trago la negra quizás sea el viento o algo así así que quieres morir oh líder de la banda todavía tiene el el dardo que brutal claro pero yo no quiero liberar a esta gente esto les libera quema el sabueso blanco queme sus restos había un horno por aquí o algo así como está esto aquí pues yo no tengo ninguna hecho de 5 yo tengo una manera de generar fuego ¿no? todavía todavía ah vale pero hay que matar aquí anda si esto aquí es este buen hombre me ha visto me ha visto vale nada sigue siendo imposible porque todos luchan todos ellos luchan todos todos te la devuelven bueno hay un crematorio ahí todos te la devuelven o sea podría liberar a los perros pero no me vale porque hay en serio cachis están pelosas y todos esos pelosas del amprea me han pedido a veces en mi o sea me han dejado inconscientes en plan es una perla que se tira y aquí abajo que había ah vale podría soltar a los perros estaría bastante divertido bueno hemos venido al caos ¿no? ¡oh! entiendo que tomarán la otra ruta ¿no? siguen ahí pero chicos por ahí pero a mí no a mí no retrasados por favor abajo tenéis vía libre va a haber que matarlos pero mejor haberles matado desde aquí mi plan de que mi plan de que bajaran por la puerta no ha sido no funcionó por lo que veo no están ahí dándolo dándolo todo ahí pero tú sí que estabas bajando hoy no en serio esto esto vale me lo ha contado ah sí entonces el otro no quería hacer eso a ver no me está gustando esto a ver por favor ¿puedo hacerlo bien? o sea tela ah o sea ya está cumplido porque ah lo he quemado con el con el virote pero es que estamos en las mismas ¿qué hago ahora? el tío el dispositivo voy a despedir si voy a despedir vale esto es aquí ¿está aquí dentro? ¿o qué? pero aquello no me lo he marcado todavía eso era tan fácil como eso yo creo que se ha bugueado y esta no me lo va a marcar porque ya tengo ya tengo el la ya tengo la receta o sea ya tengo la receta que es esta estaba por aquí bueno y la receta y corta la plaga rata esta una rata adulta viva no es rata de gusano ya la tengo pero aún así no me da el no sé si es porque que hay otra cosa que sea la receta no creo bueno le da igual le da igual no tocar tócalo ah que tenía la llave vale veo el problema veo el problema tendría que haber tendría que haber usado a los perros 100% para esto cuando ha sido la última ah aquí ahora me la ha contado no no me la ha contado no me la va a contar esta zona es neutral ¿no? me refiero si vengo aquí y hago esto nadie tiene por qué enfadarse ¿verdad? pasa que me me van a ver en plan hola llevo años aquí y nunca había visto nada como el bruto da miedo es que no sé con Ferai Show es decir si me va a pegar todo el mundo ah vale ya lo había hecho joder sin avanzar mi tiempo también quiero aquel de nuevo no sé con Ferai Show ya está no madre mía me matan en o sea no ¿cómo ¿cómo lo hago? les subo a todos arriba es que tendría que no haber matado a los perros tío les subo a todos arriba mira me voy a hacer una cosa lo siento no se me ocurre la otra es imposible me matan de me matan de dos golpes o sea viene todo el ejército de golpe ¿cómo lo hago? es que no puedo veo que valía con esto ay ah veo que valía con esto pero queda un talismán tengo un barco o lo que queda de él el dreadful whale está bajo la estación de reparaciones de acantila dao ahorrate lo que quieras decir Billy basta con que estés aquí necesito tu ayuda como antaño esos días pasaron esto es más grande un último trabajo claro ¿el objetivo? el responsable de todo las sectas la magia negra la marca de mi mano vamos a matar al cabronazo de ojos negros ¿qué? el ¿quieres matar al forastero? ¿quieres matar a un dios? no ah vale que susto por fin la encontré y el viejo me arrastró enseguida a sus rollos ocultistas Daud podría explicarse en el dreadful whale entonces la espada son más lentos y fijas más dinero con la espada vale y cefiro tu velocidad de andar al correr aumenta sufres más daño se me da miedo tanto rollo algo que me sigue quedando no he pillado al final cuantos o sea el movidote este de los libros y la uuuy pobrecillo del movidote aquel nada ¿no? uuuh vamos para arriba que son decanos deben de ser no estoy de humor muéstrate vuelve aquí de alguna manera sienta bien me voy a enfadar si les das en la cabeza mueren vale google dishonored dishonored misión 1 safe code dishonored espera dishonored the of the outsider misión 1 safe code safe combinations al menos que me ya donde está estoy tonto claro así que había libros 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 ande fíjate tú que fantasía madre mía espero que luego el loro tenga algún uso claro yo podría salir por ahí que ver de de luego hay que ver Eh, vale Aquí pasa algo raro Sí Sí, hija, sí Bueno, pues primera misión Y son como 8 Pero me durará muy largo No pretendo, eh Voy a ser el peor final 5 de 6, que cagón le ha hecho, tío Si no me los marcas Y este no Pero qué mal, o sea, lo he conseguido Me parece muy feo Yo lo he conseguido Pero no le ha valido Porque se ha bugueado La primera vez que vi a Dao Solo era una chiquilla destrozada Que sobrevivía por puro rencor Les cortó la garganta a tres hombres en silencio Dejando solo sangre y muerte a su paso No sé qué esperaba al seguirle aquella noche Pero compartió su extraña magia conmigo Y más que eso Su habilidad, su tiempo y su confianza Y a veces sus secretos Ya no es el hombre que fue Ahora en sus últimos días Tiene heridas que no curarán Y remordimientos tan cortantes como los míos Eso te destroza por dentro Pero le he encontrado Y quiere que le ayude a espiar una vida de pecado Matando a un dios La abadía nos enseña Que el forastero se aprovecha de la debilidad El vacío es fuente de duda Herejía y sufrimiento Y el forastero tiene la culpa De todos nuestros males Quizás tengan razón Qué mal me sabe de la raza Mi brazo cortado Mi ojo vacío y ardiendo Aún duele Esperemos que no sea un presagio Deja que te cuente algo sobre el vacío Billy Ler Pero por favor, buen hombre Las mentes de los soñadores y los muertos por igual Y a veces Los sueños solo te cuentan lo que querías olvidar Sé quién eres ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí? La gente suele querer algo de mí Maldito vacío Pero tú no quieres mi marca, ¿verdad? Así que te devolveré algo que perdiste ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? El mundo alrededor estaba herido Y tú llevas las tiratrices No volverás a ser la misma ¿Te gusta la idea? Ya tengo poderes ¿Qué me ha hecho? ¿Mira el brazo? Claro que aparece ahora Joder, joder Se llevó mi brazo El brazo Y mi cara ¿El brazo? ¿Es por los sueños? ¿Flota? O por doubt Eh La segunda parte de la historia A ver A ver Toma Toma Una realidad Una realidad La verdad es que se ha convertido En una ratonea Cuando la guardia Se iba a luchar Contra la conocida Banda de los Sinojos La verdad es que ha llevado Vigiladas Desde hace semana Se puede la guardia Recibir aviso De que ahí se ha llevado Vigiladas mundanas O sea, si no hubiese matado a nadie Todo el mundo hubiese entrado Y se hubiesen matado Entre todos, ¿no? ¿La guardia mayor Acabó con los Sinojos? ¡Ja! Mamones Claro No, claro Ya, da igual Porque igualmente Daud hubiese matado A los Sinojos Cuando liberas Daud los mata ¿Qué te ha ocurrido? Fue el forastero ¿Qué dijo? Mira qué chula La mano Sale el aire Flota Me siento bien Fuerte Como hace años Cuando íbamos juntos No me ofreció su marca Solo soltó un rollo enigmático Y me dejó esto Nunca supe lo que quería El cabrón de ojos negros Ten cuidado Los regalos del forastero Tienen su precio No lo sabrás Hasta que lo pagues No tuve elección Ni yo Mi conexión al vacío Se desvanece Hay que actuar pronto Antes de que me lleve Para siempre ¿Has descubierto La forma de matar Al forastero? ¿Cómo? Pasé años Buscando una respuesta Por las islas Seguí la pista A una docena De sectas de locos Pero los Sinojos Son otra cosa Tienen una reliquia El puñal Que creó al forastero Hace miles de años Está aquí En Karnaca ¿Cómo? ¿Puñal? ¿Quieres que lo robe, no? Pronto Primero tenemos que averiguar Quien dirige a los Sinojos Y dónde lo guardan Son gente poderosa Rica, noble O ambas cosas No sé sus nombres Pero todos tienen Un tatuaje esotérico Que los identifica Los matones de poca monta Del club de boxeo Con que lo has pegado Con la vacía del vacío No hombre Ok Pues vamos a dejar aquí Primer episodio Toda la vida La abadía de Kidam Nos ha dicho que le odiemos Por una vez Tienen razón Ahora trabajamos para la abadía Si pudieran Nos matarían tan pronto Eso es imposible Mi brazo Mi ojo Igual que mis sueños Como que lo tengo Contratos No sé Cómo se pillaban Ha pasado mucho Desde aquello Pero pues sabes Kiefer Según el costado Bueno ¿Dónde lo encontraste? Hacía años Que no veía No estaban aquí La otra vez Ah Estos Ah no A ver No te os acuerdas No fue de ser De ser Esa tía Hasta se me ha podido De carnacas Esto después De otro juego Es verdad Que vino el señor Al sitio este El ruin infernal Del desfile ¿Y ella? ¿Qué hace? Ah sí Vale Pero no No te dice Qué final Sucedió Al final ¿No hay contratos Entonces? Vale No sé si Es que no sé si Había que pedirlos En un sitio En plan Pedir los contratos En algún lado Desde el walkie ¿No? Ya lo he dado Me he encontrado No me sorprende Tan solo está agradecido Si había alguien La misma Ya por lo que hay Esa es lurk A ver Abilidosa Abilidosa No lo tengo yo Muy claro Vale Es de día Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Vamos a la otra Y hasta la próxima Adiós Adiós